de Cataluña decir barbaridades contra nosotros y que por parte de las delegaciones de gobierno no se ha hecho nada contra esas, dentro del territorio nacional, contra esas movilizaciones. Pero fíjate, yo antes te decía, y te decía con conocimiento de causa, personas negras asignadas por blancos en Estados Unidos un 2%, personas negras asignadas por la policía un 1%, blancos asignados por la policía un 3%, blancos asignados por blancos un 16% y negros asignados por negros un 97%. ¿Esto es racismo? O sea, ¿esto es racismo y eso no? ¿O esto no es racismo y eso sí? Te quiero decir que cuando una parte política, tú ya has dicho extrema izquierda, da igual extrema izquierda que extrema derecha, utiliza argumentos tan fatuos, tan simples, para justificar una acción muy puntual, en la cual has comentado y has dicho con conocimiento de causa, sea, de momento, mientras dura la investigación, sea apartado del servicio a sus policías y un juez dirá qué ha pasado, porque ya hay dos autopsias en las cuales, de momento, el primero, no es justificado lo que voy a decir, pero ya tiene varios antecedentes por robo con fuerza y robo con violencia, esta persona que falleció, ¿vale?, que eso no implica que tenga derecho a morir de la forma que hay. Pero que la digo, que la primera autopsia, incluso la segunda, no dicen que las causas del fallecimiento sea la acción del policía. Aún así, la imagen es lo que queda, aún así, la imagen es lo que se está usando, manipulando, utilizando. Y yo digo, desde luego, yo creo que la policía, la primera que querrá depurar esas imágenes, querrá depurar sus responsabilidades, y desde luego debe ser un juez quien diga quién es responsable. Y yo digo, y que me da vergüenza y pena, que ahora quién va a pagar todos esos destrozos mobiliarios, quién va a pagar los destrozos en las tiendas, quién va a pagar los asaltos que ha habido en el resto de tiendas, que son vandalismo puro y duro.